Sí, sí, después del partido de Maradona, Dani Jara me mandó que no iba a seguir en el club, así que se le comunicó a la subcomisión y bueno, de ahí empezaron a buscar algunas alternativas para que dirija la primera. ¿Y ya cuándo lo tenían? Prácticamente una semana, lunes, martes, ya estaba... Y ya después habló de vuelta con Dani, el presidente de la subcomisión, y ya le dio lo que ahí, bueno, y se empezó a buscar ya... Y hablamos con Seba y otros muchachos y bueno, se decidió por Seba. Bien, a ver, arrancamos muy bien, o sea, futbolísticamente estábamos... Sarmiento está bien, los chicos están bien, por ahí los resultados no acompañan, por ahí hay algunos malos árbitros, digamos, pero estamos, el equipo está completo, está entero, está en forma y bueno, ahora dar vuelta a la página y arrancar una nueva historia en el club. ¿Este cuerpo técnico se hace cargo de primera división solamente? Sí, este cuerpo técnico se hace cargo de primera división y va a acompañar Geda Santana, que es el técnico de la 20 también, va a ser ayudante de campo. O sea, forma parte del cuerpo técnico. Forma parte del cuerpo técnico. Bien, esto ha sido tomado bien seguramente por el hincha, simpatizante, bueno, el grupo de trabajo lo propio, ¿no? Sí, pasa que fue una decisión que había que tomar inmediata porque estaban los chicos parados, colgados, digamos, sin saber, había mucha incertidumbre en el club. Ya habíamos hablado con Sebastián a principios de año incluso, años anteriores también, y bueno, hoy lo llamamos, nos atendió enseguida, charlamos el martes con él y el día miércoles nos confirma que sí, que iba a trabajar en Sarmiento y ya arrancó trabajando el día miércoles. Siempre hemos venido hablando con la gente de Sarmiento hace muchos años y bueno, hoy gracias a Dios se dio, bueno, el miércoles que le di el ok, así que para mí y para el cuerpo técnico es un lindo desafío y bueno, esperemos estar a la altura, ¿no? ¿Ustedes se hacen cargo o ya tuvieron algún entrenamiento? No, no, ya tuvimos entrenamiento, así que bueno, miré un poco a los chicos, estamos conociéndonos y bueno, ahora quedamos libres y bueno, trabajar tranquilos la semana para llegar bien al domingo, ¿no? Bien, los días de entrenamiento son los que habitualmente se venían realizando, usted sabe que es una liga mater, es complicado también para aquellos que trabajan, estudian, definitiva, ¿no? Sí, en eso estamos, estamos programando todo, trataremos de entrenar la mayor cantidad de días para, bueno, lograr el objetivo que le digo yo siempre, entrenar es importante y más en esta categoría si entrenarás los cuatro días, podés tener alguna diferencia, ¿no? Bien, no descubrimos nada si decimos que esto es una liga muy competitiva y sobre todo la zona sur, que son finales prácticamente todos los domingos. Bueno, sí, 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 la verdad que sí, es muy pareja la zona sur, muy pareja, la hemos estado viendo, así que bueno, esperemos, Sarmiento tiene buen equipo, así que trataremos de tener un poquito de suerte, que es lo que le estaba faltando nada más, es lo que hay y bueno, a mí me gustaría, bueno, como les dije a los directivos, tratar de tener un proyecto para el club, para que les sirva, tratar de mover los chicos del club de abajo, de la cantera, como les llaman ellos, y sería muy lindo, estamos para trabajar. Yo siempre dije, a veces la suerte es un poquito, hay que tenerla en los partidos y bueno, eso es importante, ¿no? Muy bien. ¿Cómo lo recibió la gente? ¿Cómo lo recibió el grupo, el plantel? No, bien, bien, contento. El primer día vinieron bastante, el segundo día vinieron mucho más y bueno, contento, allí trabajamos un rato, conociendo a los chicos uno por uno, tengo tantos nombres que bueno, que no me acuerdo ahora, pero la verdad que ya conocí a alguno, he venido a ver muchos partidos y bueno, creo que es un lindo desafío y como siempre dije, hay un lindo equipo para explotarlo, ¿no? Sebastián, ¿quién los acompaña? El profe Edgardo Bagni, Hernando Ubal y bueno, el GEA, así que nada, hemos hablado, él ya conoce el club, nos va a dar una mano y la verdad que para nosotros es importante eso, ¿no? Mucho tiempo, otro nivel, y bueno, volvimos a las raíces de lo que es algo amateur, Sebastián me llamó porque lo habían tratado de convencer para que viniera acá a Sarmiento del Crespo y bueno, la idea de acompañarlo, hace mucho que estamos juntos en esto, así que otro desafío más. ¿Dónde había trabajado anteriormente, por ejemplo? Unión de Santa Fe, Benur de Rafaela, equipo de la Liga Santa Fecina, Atlético María Grande, Belgrano de Paraná, muchas trayectorias. La verdad que anda muy buen arquero, y bueno, trataremos de... ¿Tenés la confianza? Es como cuando tenés la confianza en la nueve que sabés que la va a meter, mirás para atrás y sabés que tenés un tipo atrás que te brinda seguridad. El defensor tiene que tener esa confianza de que el que está atrás, el último, el arquero, puede confiar en él, ¿viste? Gracias. 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 Gracias.